Buenos días, hemos venido a visitar este centro de atención a las adolescentes que sufren violencia sexual. Es un centro que hace una labor extraordinaria porque enfrenta todo el problema, la problemática de cualquier adolescente en esta materia, desde lo que es la prevención, pero también la atención psicológica, la atención jurídica, el trabajo social, con lo cual, bueno, pues sus resultados son importantes. También trabaja con las familias cuando las adolescentes quieren que sus familias estén presentes y eso lleva a que puedan superar estos procesos de violencia que de las que muchas veces ellas no son ni siquiera conscientes. Ya en este año llevan más de 136 casos y eso significa que está teniendo buenos resultados. Yo quiero felicitar a todo el equipo porque realmente es un trabajo que no se ve, pero que tiene mucha importancia porque la adolescencia cada vez empieza antes y con ella también empieza la violencia. Es una de las cosas que los estudios demuestran, que cada vez empieza la violencia, una violencia muchas veces muy subliminal, que ni siquiera los adolescentes lo ven como propia, como propia violencia, pero que sí lo es. Que cuanto antes se trate y antes se evite, pues eso lleva a que estas chicas puedan tener una vida mucho más sana y no estén condicionadas por estas cuestiones.